MEDGALA 2023, los 12 trajes más desde Anne Hasaway a Rihanna Moda. El mundo de la moda estaba ansioso por la llegada de una nueva versión de la tradicional gala MED. En esta ocasión, el evento estuvo enmarcado bajo el título Karl Lagerfeld, A Line of Beauty. Y la alfombra roja cumplió las expectativas. Las celebrities esmeraron en lucir sus mejores outfits con el objetivo de homenajear a uno de los diseñadores más elogiados de la moda, Karl Lagerfeld. Los tonos negro y blanco, fueron protagonistas de la jornada, mientras que lentes de sol y trajes nupciales también fueron guiños para el emblemático diseñador. A continuación, repasamos aquellos outfits más extravagantes del homenaje al Kaiser de la Moda.